Así se escucha un CD pirata, así se ve una película pirata, y así se ve una extensión de telecable pirata. Regulariza tus extensiones pagando directamente en oficina matriz o en cualquiera de nuestras sucursales. No seas pirata, regulariza tus extensiones. No tires tu dinero pagando de más, y por tan solo 80 pesos por cada extensión pago único, disfruta de la señal de telecable. Telecable Telecable